Ya se han identificado todos los policías de uniforme y de civil que entregaron humillado al presunto abusador de Transmilenio para que lo asesinaran a golpes los demás reclusos en una URI, pero todavía no hay siquiera nombres de los civiles que lo hicieron. Víctor Ballestas. Mónica, los imputados por el momento son todos policías, incluyendo al patrullero Marín, que fue el encargado de meterlo en la celda en que sabía tenían preparada la tortura y muerte del presunto abusador. Estas imágenes muestran lo que sería el inicio del proceso de tortura y asesinato de Juan Pablo González, señalado agresor sexual de una menor de edad de Transmilenio. El video muestra a la hora víctima dentro de un pasillo de la URI de Puente Aranda, lugar al que fue llevado después de ordenarse su medida de aseguramiento. Su custodia estaba a cargo de al menos siete uniformados que se aprecian en esta escena. En medio de una conversación entre González y uno de los policías, ingresa este hombre de cachucha que lo golpea en el rostro y logra que se caiga al suelo. Se trata de un policía, el patrullero Marín, de civil, que sería el encargado de entregarlo a sus victimarios, otros privados de la libertad. En otros videos se ve que el patrullero lo llevó hasta el lugar donde se inició la tortura. Inicialmente le cortaron el cabello. Posteriormente, los líderes del lugar lo trasladaron hasta un baño, le hicieron beber y comer desechos humanos y lo golpearon durante media hora hasta su muerte, según la investigación. Este otro ángulo muestra cuando el cuerpo desgonzado de Juan Pablo es cargado por dos de sus agresores hasta el lugar donde sería hallado sin vida el pasado 6 de noviembre. Se encontraron, según la necropsia, más de 50 heridas, contusiones y fracturas en el cuerpo de González. Al menos diez personas participaron de la agresión en la que los policías no habrían intervenido. Solo vigilaron sin ayudar a protegerlo, como se los exige la ley, estando bajo su custodia como indiciado. Por estos hechos, hay cinco uniformados de la policía imputados por el delito de homicidio agravado en modalidad de dolo por omisión. Aún no se conoce de civiles procesados por este homicidio. Realmente la justicia la queríamos en un juicio, que este señor realmente es culpable, porque es culpable. Y llevarlo a un juicio y ser condenado allá, realmente eso era lo que queríamos. El caso inicial, el de la agresión sexual a la menor en Transmilenio, sería cerrado en enero de 2023 por solicitud de la Fiscalía.